¿Cómo están? Buenas noches, última edición de noticias de esta semana, día sábado 23 de marzo. Comenzamos a revisar lo que ha sucedido en nuestra región del Bío Bío y empezamos como siempre con un adelanto con nuestros titulares. Múltiples actividades, así terminó el Festival Internacional de Innovación FIS 2019. Diversos stands se instalaron en la Universidad de Concepción, además de charlas y la presentación de Denise Rosenthal, entre otros artistas. Se hicieron escuchar, familias marcharon esta jornada en Concepción en contra del aborto libre y defendiendo la vida de la madre y del futuro hijo. Manifestación pacífica con motivo del Día del Niño, que está por nacer y la adopción. Importante desafío, 400 profesores se capacitaron vía streaming junto con otros docentes del país en el marco del programa Leo I, que busca entregar nuevas herramientas para la enseñanza de la lectura y así lograr que nadie de los jóvenes y niños pasen de curso si es que no saben leer. Vamos a comenzar de inmediato con el detalle de las noticias y el término, la clausura del Festival Internacional de Innovación Social FIS 2019, que tuvo como epicentro nuestra Universidad de Concepción en la mañana, sobre todo, llegó mucho público a disfrutar de los diversos estanques que había donde se enseñó acerca de innovación, de emprendimiento. Un día soleado, el Audec albergó la última jornada del Festival Internacional de Innovación Social, más conocido como FIS. Calor que fue apagado con un poco de agua para refrescar las manos de los niños que se acercaron a conocer el proceso de producción del líquido vital en uno de los puestos de este gran evento. Cuando uno ve que da la llave y sale el agua, uno no tiene por qué saber cómo se produce esa agua ni cómo llega a tu casa. Y esta maqueta lo que busca es poder educar a las personas que la visiten a través de un monitor y de la maqueta misma en el ciclo urbano del agua, desde la cordillera en el fondo, desde los glaciares, cuando esas aguas se derriten, bajan por los ríos, son captadas por nuestra empresa y luego se procede con el proceso de producción, distribución. Los niños juegan ahí porque es interactiva, ellos aprietan un botón, el agua sale de la planta de producción, llega a las casas y después sale agua servida, cambia de color, ¿cierto? Y llega a la planta de tratamiento donde se trata y se devuelve al causa. El ejercicio es el mejor aliado para la salud del cuerpo, sobre todo si de reciclar se trata. Este novedoso invento tritura el plástico para darle un nuevo uso. Nosotros somos una empresa de gestión de residuos y lo que estamos haciendo acá es incentivando y entregando conocimiento para los niños y las niñas sobre el reciclaje, para que entiendan un poquito de qué va todo el proceso del reciclaje. Nos inventamos, nos ideamos esta experiencia que se llama biciclaje, ¿cierto? De bicicleta y de reciclaje. Es una experiencia interactiva verde. En ella son tres etapas, como se puede ver acá atrás. La primera etapa es lo que le da el nombre, son unas bicicletas donde los niños y las niñas pedalean y quieran energía limpia. Esa energía limpia sirve para que funcione la segunda etapa que es el molino. En el molino los niños y las niñas botan un trozo de plástico, en este caso una botella, y ven cómo se tritura, cómo se crea pellet. Y ese pellet va a la tercera etapa, que es la inyectora, que emite mucho calor, y ese pellet se deshace, llega un molde y ese molde les da, en este caso, un trompito. Y para pasar la tarde completa, en las inmediaciones de la UDEC, sin pasar hambre, esta variedad de carros de comida también se unieron a la innovación, pero en la gastronomía. Nosotros vendemos básicamente sándwich, pero con carnes mezcladas con miel, de miel de la capital nacional de la miel Santa Bárbara. Por lo que nos damos cuenta que en Concepción hemos sido bien recibidos, ya es la segunda vez que estamos acá, y ustedes pueden ver que sí hay alguna demanda de nuestros productos. Con una idea innovadora que busca potenciar la búsqueda de jóvenes líderes, la Universidad de Concepción presentó el programa Talento SUDEC, para estudiantes de enseñanza básica y media. Talento SUDEC es un programa estudiantil para alumnos con capacidades intelectuales mayores al del común. Esto quiere decir que a los alumnos, mediante una prueba que se realiza, se evalúan bastantes aspectos, ya sea de personalidad, como habilidades, o también la capacidad intelectual. Y también, algo muy importante, es la capacidad de liderazgo, porque el programa de Talento es una experiencia que va desde quinto básico hasta cuarto medio. Y si de ideas sustentables hablamos, este novedoso invento ayuda a cultivar plantas en base a los desechos de los salmones. El sistema es bastante simple, es un sistema de recirculación, funciona básicamente con los desechos de los peces, los peces se alimentan, generan desechos, las fecas principalmente, que principalmente contienen amoníacos o amonios, y hay un filtro, unos biofiltros con bacterias nitrificantes. Entonces, esas bacterias transforman el amonio en nitritos, que son nutrientes para las plantas. Y así las plantas, digamos, se benefician de este sistema. Todas son ideas innovadoras, creadas con un solo objetivo, cambiar el comercio establecido, para así introducir productos sustentables que no dañen al medio ambiente. Y qué mejor forma que mostrar estos proyectos en el FIS. ¿Y escuchó la música de fondo en esa nota? Claro, Denise Rosenthal fue una de las artistas que llegó al FIS, porque el FIS también tuvo la presentación de artistas locales, incluso a esta hora todavía se da la presentación, por ejemplo, de Jeppe, pero Denise Rosenthal fue el plato principal durante la tarde, donde también hubo charlas ahí en un gran escenario en el sector de la biblioteca de la Universidad de Concepción. Lo que ocurrió durante la jornada de la tarde este sábado lo vemos en la siguiente nota de Stephanie Morris. Así como lo ve, las fans de la autora de Lucha en Equilibrio se amontonaron al término del espectáculo de Denise Rosenthal. La artista fue recibida y esperada con ansias para que entregara saludos y selfies a sus emocionadas seguidoras. Nos dio la oportunidad de poder estar con ella después del show, así que feliz. ¿Cómo fue? Sí, que ella es súper humilde con nosotros, se saca fotos, se da el tiempo y todo, pero es mucha la gente. Es una artista completa, bailarina, actriz y cantante. Minutos antes, Denise Rosenthal había mostrado todo su talento musical en el escenario del FIS en la UDEC. Parte de los artistas que también dijeron presente en el festival, donde estuvo la artista local Dulce Yagrás, atractivos que tuvo el evento más grande de emprendimiento e innovación del sur de Chile, que enfatiza en crear un ambiente familiar, pluralista e inclusivo. En general, tanto la visibilidad, los agentes de cambio, hemos tenido tremendos speakers, la banda ha funcionado súper bien. Yo creo que se ha cumplido un balance muy, muy positivo en esta versión 2019 de FIS. En esta segunda versión de FIS, Casa W y Social B se unieron para abrir este espacio que busca visibilizar, difundir y conocer cómo desde el Bío Bío se gestan soluciones y proyectos respecto de necesidades sociales, tales como las problemáticas ambientales que aquejan al planeta. Por ello, esta feria también incluyó charlas y talleres a todas las personas asistentes. Gran evento el FIS, este festival de la innovación que tuvo su jornada final en la Universidad de Concepción. Cambiamos de tema, hoy hubo una marcha en la mañana en el centro penquista, una marcha aprobida de familias que están en contra del aborto libre. El color celeste se tomó las principales avenidas del centro de Concepción. 150 personas se reunieron en la Plaza Perú para luego marchar hasta los tribunales en una manifestación provida. En este lugar levantaron los pañuelos para manifestar su total rechazo a cualquier forma del aborto. Estoy aquí acompañando a este grupo de chilenos que tenemos una voz que expresar. Nuestra decisión es la vida, nosotros estamos a favor de la vida, por eso estamos acá apoyando a todos los que quieren. Tal como todos tenemos una decisión que apoyar, yo también apoyo la mía y apoyo la de todos los chilenos que estamos aportando para que haya vida y la vida que nosotros decidamos. Sí, esto es un regalo de vida, un regalo de Dios, ya tiene un poquito más de un año y ustedes la ven aquí, esto es lo que se mata al fin y al cabo, una vida, esta persona es la que no nace después. Una marcha que se realizó por la celebración del 25 de marzo, Día Mundial del Niño por Nacer y de la Adopción, que se replicó en otras regiones del país. Hoy día estamos a nivel nacional, estamos en Antofagasta, en La Serena, en Chillán, Concepción, Osorno y Punta Arenas. El próximo sábado vamos a estar en Santiago y Los Ángeles, como les decía. Defender al más débil, al que está en el vientre, sin dejar de ayudar a la madre que está embarazada y que puede tener alguna necesidad. Estamos defendiendo a los dos seres humanos, a la madre como al hijo, independiente si después se da en adopción o qué pasa con ese bebé, que no puede ser una solución matar a un ser humano. Una vida debe ser respetada desde el vientre de la madre. Considero que tanto el derecho que tiene el niño es tanto como el derecho de la madre a poder vivir y tener una opción de vivir su vida a plenitud. Así que considero que aquellos que no tienen voz necesitan ser representados hoy día por la gente que está aquí y ojalá más gente prohibida se nos pueda ir sumando a través del tiempo. La marcha convocó a ancianos, niños, adolescentes y padres que se manifestaron de forma pacífica. Un grupo descolgado de jóvenes, al parecer panquis o neonazis aparentemente, comenzaron a lanzar improperios e insultos tratando de buscar algún tipo de altercado en contra de los manifestantes, en contra de las personas que estaban marchando, debiendo intervenir carabineros procediéndose la detención de siete personas, los cuales fueron trasladados a la unidad policial. Hay que recalcar que no hubo ningún enfrentamiento hasta el momento, la marcha siguió su paso normal. Esta manifestación culminó en los tribunales de Concepción, donde hicieron un acto con cantos, petitorios y charlas para motivar a más personas a unirse a su movimiento pro vida. Felicitamos a Luis, Nancy, Héctor, Lorena y a los más de 80 ganadores que han dicho chao jefe para toda su vida. Juega Quino con todo para que tú también puedas decir ¡Chao, jefe! Somos una universidad soñada y construida desde Concepción y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia, se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de Espíritu Libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Continuamos en TVU Noticias. Durante esta semana se colocó un nuevo recurso en la justicia en contra del proyecto del puente industrial que se dice va a afectar el trabajo, el sustento de los horticultores de Boca Sur. Con estos documentos y la instalación de un lienzo, esta agrupación llegó hasta el servicio de evaluación ambiental con un solo objetivo, entregar un recurso de reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto del puente industrial. aseguran, no están incorporadas las observaciones de los vecinos, por eso la presentación de esta medida legal. Básicamente lo que se espera ahora es que el servicio de evaluación ambiental considere los planteamientos que están haciendo los vecinos y en base a eso se revoque el permiso ambiental, la resolución de calificación ambiental del proyecto y volvamos al proceso de participación ciudadana entendiendo que hay vicios tanto formales como de fondo que tienen que ser subsanados para que podamos decir que efectivamente la evaluación ambiental según los denunciantes, tal sería el impacto de este megaproyecto que gran parte de la comuna de San Pedro de la Paz se vería afectada y claro, los sotacos que esta construcción ocasionaría generando más problemas que soluciones. Este proyecto, la verdad que es un proyecto diseñado para los caminos de las forestales que también mejora, o sea, en realidad contribuye a la especulación inmobiliaria y no creemos que nos vaya a solucionar los sotacos lo que necesitamos es más transporte público, necesitamos más frecuencia del biotren conectar la ciclovía y ese tipo de cosas ahí debe guiarse a la inversión pública y no a fomentar el negocio de los privados. De hecho, ya hay estudios sobre el eventual desmedro económico que esta iniciativa generará en el sector agrícola de la zona desde donde exigen se respete la protección a los humedales. Sufriríamos una pérdida productiva cerca del 50%, eso solamente pensando en terreno, porque no sabemos las consecuencias que va a tener después con un dique instalado o un relleno respecto de la inundación o de la sequía. Entonces, en la provincia prácticamente no quedan zonas productivas como la de Boca Sur, en donde existen 26 previos agrícolas que todos juntos provocan una sinergia y que trabajan con la asociatividad. Lo cierto es que ingresado este recurso, deberán esperar para saber si las observaciones serán o no consideradas. De lo contrario, nuevamente se anunciarán medidas legales para al menos disminuir el impacto de este puente industrial. Hoy sábado, cientos de profesores de la región del Bío Bío se capacitaron en medio del programa Leo I, una capacitación que se hizo también en otras regiones y que intenta mejorar la enseñanza de la lectura en los colegios para así tener como meta que ningún alumno que pase a segundo básico no sepa leer. Este es un dato más que preocupante. A nivel nacional, 158 mil alumnos pasan a segundo básico sin saber leer, lo que dificulta su aprendizaje y la capacidad de adaptarse a las nuevas materias que les enseñarán. Es por eso que se está implementando el Plan Nacional de Educación, Leo I, que se basa en capacitaciones vía streaming de forma simultánea con otras regiones del país. Hoy fue la clase inaugural en el Colegio Concepción de Pedro de Valdivia. Primera vez esta iniciativa la encuentro muy positiva de mostrar a los profesores, digamos casi en vivo y en directo, una clase que uno puede, digamos, ir adoptando estas nuevas prácticas pedagógicas que hoy en día necesitan nuestros niños para aprender de otra forma. Entonces yo soy bastante antigua, digamos, en este campo, así que puedo hacer muy bien las comparaciones y realmente es positivo. Es muy bueno para todos nosotros los profesores, siempre estamos capacitados, siempre estamos innovando con nuestros alumnos y que, no, maravilloso. Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación entrega herramientas innovadoras en el manejo de aulas y la enseñanza de la lectura, idea imitada de un exitoso modelo de educación aplicado en Estados Unidos, Suecia y Japón. Nosotros hoy día estamos dentro de los componentes de este programa, Leo I, está sobre todo el apoyo hoy día y el acompañamiento técnico-pedagógico y también el acompañamiento con el reforzamiento en el liderazgo directivo para los 45 establecimientos hoy día que están en categoría insuficiente y que son los más críticos en la región. El porcentaje de niños que tiene insuficiencia o definitivamente califica mal en comprensión de lectura en cuarto básico tiene necesariamente que ser corregido. Asistieron cerca de 400 profesores pertenecientes a distintos colegios de la región para perfeccionar su método de enseñanza y el fomento de la lectura. Vamos a lo policial porque se detuvo un sujeto sorprendido de comenzar un incendio en la comuna de San Pedro. De seguro estas imágenes se las recordará y es que fueron una de las postales de este verano incendios forestales que obligaron a las autoridades incluso a decretar estado de excepción para toda la región a excepción de Talcahuán y Concepción. De allí que se movilizara un gran número de patrullas y se concretaran reuniones de coordinación para evitar los siniestros donde las hipótesis de la intencionalidad siguen siendo las más potentes. Tanto la intencionalidad como la posibilidad de que sea simplemente accidental o de orden natural son todas las hipótesis que manejamos como fiscalía. Tenemos que corroborar la existencia de intencionalidad como también descartarla. Estos incidentes pueden deberse tanto al factor intencional como no serlo. De hecho, según las propias estadísticas de la CONAF, la PDI logró detener durante la última temporada estival al menos a seis personas por el delito de incendio. De allí las investigaciones que por cierto aún no han terminado. De hecho, la policía de investigaciones a través de su equipo Fuerza Tarea continúa periciando en los sectores donde hubo focos activos. Fue en esos peritajes que se logró la detención de este sujeto de 27 años que fue sorprendido iniciando fuego. Se percatan de este hombre quien efectuaba un incendio pero propagado a raíz de la quema de alambres para su posterior venta. Este hecho ocurre en la cercanía de Michaiwe donde se encontraban bastante material combustible que son pastizales secos como también viviendas cercanas al lugar. El sujeto que además se fue sorprendido con encendedores y alambres de que supuestamente serían vendidos después fue puesto a disposición del Ministerio Público. El arresto reabre nuevamente el debate sobre las bajas penas de que recibe este delito. Bueno, eso es algo que depende de los tribunales y por eso es importante que apenas pillemos a la gente, ojalá de infraganti, en el momento que ocurra es más fácil que después los tribunales puedan aplicar estas penas. La verdad es que no siempre se llega a tener encarcelada a la gente y esperamos que ojalá los tribunales puedan hacer la investigación como corresponde, tanto Carabineros como PDI puedan aportar todos los antecedentes que se requieran y puedan ser aplicadas las multas que correspondan. Sanciones que de cierta forma complejizan el trabajo de prevención de la CONAF pero que tuvo un oportuno trabajo por parte de las policías que lograron la detención de varios de los responsables de estos delitos. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Felicitamos a Luis, Nancy, Héctor, Lorena y a los más de 80 ganadores que han dicho chao jefe para toda su vida. Juega Kino con todo para que tú también puedas decir... ¡Chao jefe! Técnical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio, cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo, cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de tremopaneles. Técnical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Bueno, el piloto Eliseo Salazar llegó esta semana a Concepción en un vehículo eléctrico. Es parte de la renovación de los automóviles que se espera de aquí a décadas en Chile, pero ya se inició ese camino. Recordemos que estos automóviles permiten ahorrar. Son caros por ahora, pero ya es una tendencia en Chile y el mundo. Hace un par de semanas por las calles de Concepción circuló el primer bus eléctrico. Este viernes fue el turno de un automóvil que recorrió 500 kilómetros con una sola parada para recarga en el trayecto. Quien condujo fue el único piloto chileno que ha pasado por la Fórmula 1, Eliseo Salazar. Llegó hasta la Plaza España Penquista, donde se ubica la primera electrolinera de la ciudad, que por el momento es gratuita. Además es una cantidad emblemática de kilómetros, 500 kilómetros, y lo hicimos en una sola carga para demostrar que la electromovilidad ya es un tema del presente. Una de las características fundamentales en este tipo de vehículo es lo económico que puede ser para transportarse, pues una recarga no supera los 2.000 pesos. Porque básicamente la carga de un vehículo, como por ejemplo el que trajo Eliseo ahora desde Santiago, una carga completa no va a superar los 1.200 pesos para 400 kilómetros de recorrido. O sea, comparado con lo que carga un vehículo de combustible tradicional, es prácticamente despreciable. El pero aquí es el valor para adquirir este vehículo. El modelo en el que llegó el piloto supera los 23 millones de pesos, monto que se cree de sendería mientras más autos eléctricos sean creados y circulen por las calles. El costo de mantención, el costo, o mejor dicho, el beneficio del medio ambiente, de todo, es infinitamente mayor. Así que decirles que todos los autos del mundo van a ser eléctricos, todos los autos de Chile van a ser eléctricos, un problema de tiempo. Y ojalá que ese tiempo lo aceleremos. Son esas características que llaman al cambio según las autoridades comunales, sobre todo en el transporte público. Sería fabuloso, porque además estos automóviles prácticamente no generan ruido. Aquí hay un tema de contaminación acústica que también queda de lado cuando se movilizan en estos automóviles. Y también hablaríamos de un transporte público que se está actualizando, que se está modernizando. Mientras aumente la cantidad de este tipo de vehículos, la necesidad de electrolineras también aumentará. Por ello, desde Enel X proyectan en el corto plazo instalar una en San Pedro de la Paz. En otro ámbito le contamos que el municipio de Concepción decidió integrar a los vecinos en un plan, en un proyecto muy interesante para combatir, hacer conciencia del cambio climático. Y siempre estamos recargándole a la gente el medioambiente, el cuidado al estero y todas esas cosas. O sea, yo soy una de las luchadoras de años atrás porque la reserva fuera de reserva algún día. Porque el cambio climático ya está aquí es cosa de ver la inestabilidad de Tropiconce. Por esto, dirigentes de sectores rurales del Gran Concepción se reunieron con el municipio para participar del primero de los cinco ciclos de talleres por el Plan de Cambio Climático. Donde esperamos recoger de parte de ellos primero la identificación de las amenazas relacionadas con el cambio climático que lamentablemente Concepción como gran parte de Chile tiene muchas amenazas y también cuáles son las medidas que ellos proponen para, como digo, ambas cosas, tanto mitigación como adaptación. Agua, energía, ecosistema, salud, gestión de residuos, transporte y movilidad, identidad y cultura e infraestructura son los temas centrales que aborda este primer plan medioambiental que avanza respecto al Acuerdo de París. Hablar de derretimiento de hielo milenario, problemas con el agua, nuestra capa de ozono, enseñar a reciclar, enseñar compostaje, son temas que la municipalidad partiendo por la creación de la Dirección de Medio Ambiente ha ido socializando con las personas de la ciudad de Concepción. Este plan medioambiental viene desde el año pasado cuando se creó el perfil de riesgo climático fijado principalmente en inundaciones e incendios forestales que junto a este plan local de cambio climático pretenden disminuir los gases con efecto invernadero. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Felicitamos a Luis, Nancy, Héctor, Lorena y a los más de 80 ganadores que han dicho chao jefe para toda su vida. Juega Kino con todo para que tú también puedas decir ¡Chao jefe! Imca, la red social, cristiana, deportiva y recreacional más grande del mundo. Somos el mejor lugar para disfrutar de la vida sana y en familia. Consulta nuestros planes promocionales y nuestras actividades anexas para la familia. Contamos con guardería, programa de actividad física para enfermos crónicos o tercera edad y muchas otras actividades. Imca, en pleno centro de Concepción tenemos un lugar para ti. Y antes de finalizar queremos comentar brevemente lo que está sucediendo con Monseñor Ricardo Esati quien finalmente sale de la actividad en la Iglesia Católica en Chile porque se comunicó este día sábado que el Papa Juan Pablo perdón, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Ricardo Esati quien estaba a la cabeza del arquidiócesis de Santiago, la más grande de Chile. Estaba a la cabeza prácticamente de toda la Iglesia Católica en nuestro país y finalmente el Papa Francisco decide aceptar su renuncia. Recordemos que hace un tiempo todos los obispos de nuestro país colocaron su cargo a disposición del Papa y este ha ido aceptando estas renuncias de manera paulatina y en este caso se une la de Monseñor Ricardo Esati quien recordemos también tuvo un paso por el Bío Bío él estuvo a cargo de lo que fue la arquidiócesis de Concepción el Arzobispado de Concepción también su nombre hizo polémica en el movimiento feminista del año pasado cuando finalmente la Universidad Católica de la Santísima Concepción acepta cambiar el nombre al edificio Ricardo Esati se le ha acusado en cubridor de abusos sexuales al interior de la Iglesia Esati lo ha negado y ahora se conoce entonces que va a salir de la actividad en la Iglesia Católica deja la arquidiócesis de Santiago Ricardo Esati con esa noticia cerramos la presente edición informativa más hechos a revisar de la región del Bío Bío el próximo lunes 20.45 horas en horario habitual y también tendremos nuestro bloque deportivo que tengan un excelente domingo buenas noches